Mala, ¿no? Pero, digamos, ¿de qué ciudad tú pensarías que los estudiantes serían de los menos inteligentes, menos preparados académicamente? Pero fíjate cómo lo digo, ¿cómo? Digo, ¿cambio? Ok. Ahora, si tú vas a Canton y te encuentras a un muchacho que sale de high school y de pronto empieza a hablar en alemán con otro muchacho de ahí de Canton, ¿tú qué dirías, Brenda? ¿Te sonaría normal? No dirías que he's from Canton, ¿no? Ahora, si lo escuchas, luego otra muchacha de ahí de un grupo que comienza a hablar en francés, dices, man, what's happening here, ¿no? Entonces, es lo mismo que pasó con los seguidores de Jesús, eran galileos, eran rancheritos, ok. De ahí, imagínate a alguien que apenas te sorprende todo el rey de la espalda mojada, ¿no? Y lo vas a hablar en francés. ¿Cómo? Entonces, cuando la gente me recibió el Espíritu Santo, dice la Biblia que comenzaron a alabar a Dios en nuestros idiomas. Y eso fue lo sorprendente. Gente lo escuchaba de muchos países, ¡hey! Estos rancheros, ¿dónde he aprendido tantos idiomas? Ahora, eso vivió en la iglesia como 400 años, fue lo más común. Pero cuando el impío romano metió la mano en la iglesia, poco a poco fue desapareciendo, poco a poco. Hasta el año de 1900, en una clase de Biblia, como aquí, un poco más formal desde luego, en una escuelita bíblica, un grupo de jóvenes como ustedes, estaban tomando la clase del Libro de los Hechos con el pastor. Y el pastor les dejó una tarea, llegando al Libro de los Hechos, donde dice que hablaban en lenguas. Entonces él dijo, ¿is esto para hoy? Entonces él les dijo, ¿tienes trabajo? ¿Hombre para todos? Vayan y oren, a ver si todo lo pasa.